¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy les traigo un set para el hacha cargada de Ratian Dorada Ya que es la mejor hacha cargada que hay hasta ahorita en el juego Con demasiado ataque y buen filo y aparte dos espacios de nivel 2 Y creo que tenía buena afinidad, no, afinidad creo que no tenía Pero así que pasamos a ver las habilidades que trae el set Tenemos instigador en nivel 5, artillería en nivel 5, bonus ataque en nivel 3 Tiempo de carga en nivel 3 que es de tenerla sí o sí en el hacha de carga para cargar rápido los viales Tenemos el bonus a luz completa, la mejora de balance que ya viene por defecto con las piezas Bloqueo agresivo que esta es una habilidad nueva que agregaron en Iceborne Guardia mejorada en nivel 2, antirugidos en nivel 2, artesanía en nivel 2 y bonus capacidad que también es importante para el hacha de carga Las piezas de armaduras serían las siguientes Serían 3 piezas de Zora Magdaros para tener ese bonus de artillería en nivel 5 Y aquí es la habilidad extra del set que se llama esencia de Zora Magdaros Y tenemos la cota damasco beta y la faja de damasco beta Para tener ese tiempo de carga en nivel 3 y la sigua desafío Así que pasamos a ver las joyas Oh perdón, perdón, perdón Y aquí estamos Tenemos 3 joyas de Ileso para tener ese bonus a luz completa Para aumentar el ataque un 20 puntitos más Tenemos 2 joyas desafiantes para tener ese instigador en 5 Pero como a mi me falta todavía mejorar la joya desafío Por eso puse esta Si no, si ustedes ya la tienen mejorada Pongan otra joyita que les dé joya de guardia para tenerlo en nivel 3 Tenemos estas 3 joyas nuevas que también vienen en Iceborne de nivel 4 Joya de ataque y guardia 4 que nos dan el bloqueo agresivo Que esta lo que hace cuando cubrimos un ataque en el momento Aunque a veces no funciona muy bien Porque aunque no bloqueemos bien A veces nos da ese aumento de ataque ese 15% más Y tenemos la joya de guardia Que nos va a permitir para que no nos avienten tanto cuando nos cubramos Y poder hacer más rápido el warpoint La joya de artillerías Estas 3 para tenerlo en nivel 5 Y tenemos también La joya de almacén Que para tener ese vial extra Ya ustedes pueden poner en los mantos Ya tienen todos mejorados Las joyas que ustedes deseen Por ejemplo a mi me gusta aquí poner Las joyas de fuerza Porque ya ven que a veces hay ataques que te siguen dando golpes Aunque ya haya pasado y te one shotean Porque no te tiran al piso Ya ven que cuando estás en el piso eres invencible Que no te hacen daño Por eso me gusta tener esas joyas de fuerza para aguantar Y pues este sería el set para hacha cargada De ratián dorado Espero y les haya gustado Si es así dejar un like Un comentario de que les pareció el set Y compartir El video para que más gente Conozca el canal Y si eres nuevo Pues te invito a suscribirte Para que sigas disfrutando De más contenido Así Así que nos vemos en un próximo video Adiós Adiós Adiós